El alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, anunció que la próxima semana el Consejo Municipal será citado a sesiones extraordinarias donde serán abordados temas como la venta de activos y vigencias futuras para temas de educación. Se nota en este momento que el Gobierno Nacional está apostando, primero, a la venta de algunos activos, pero dos, lo va a hacer en inversiones en infraestructura que sí la requiere el país. Yo estuve hace unos días y ojalá otro día pueda contar con el apoyo de ustedes en un acompañamiento y barra para que miren los avances de lo que es una obra. El mandatario local dijo que los proyectos que serán abordados beneficiarán diferentes sectores, como es el caso de la venta de los activos, recursos que serán invertidos en instituciones educativas y proyectos de infraestructura para el municipio. Vamos a hacer una inversión de cerca de 4.500 millones de pesos de aportes del Gobierno Nacional para modernizar esas instituciones educativas que en el entorno y ampliarlas para que podamos traer a estas personas a estudiar de la mejor manera. Logré conseguir los 8.000 millones de pesos, ya no para un mega colegio en Pasto, sino para distribuirlo en la mayor parte de instituciones educativas. Y creo que vamos por buen camino. El alcalde, Harold Guerrero López, mencionó finalmente que espera poder contar en los próximos días con las instalaciones del antiguo Seguro Social en el sector de San Andrés, donde funcionarían las dependencias de la Administración Municipal, facilitando así el acceso a la comunidad.